Se prevé que aproxime al sur de la península de Yucatán una onda tropical débil, que aunado a una vaguada sobre el suroeste de la región, propiciarán condiciones de cielo medio nublado con probabilidad de lloviznas y chubascos en el sur y suroeste de Campeche. Sin embargo, en el resto de la península de Yucatán se esperan condiciones de tiempo estable con cielo despejado o parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvias. El pronóstico de temperatura para Mérida es de 34 a 36 grados como máxima y de 21 a 23 grados la mínima. Para el resto del estado serán de 34 a 36 grados la máxima y de 19 a 21 grados la mínima. Notivisión